Un siguiente tema de los circuitos lógicos combinacionales es pasar por el decodificador y el codificador En este circuito vamos a primero definir lo que es un decodificador Este circuito puede contener una n cantidad de líneas de entrada Vamos a definirlo así, puede tener una n cantidad de líneas de entrada Y me va a decodificar 2 a la n cantidad de líneas de salida Este n es el mismo de la cantidad de las entradas Por ejemplo, yo puedo tener un decodificador de 1 por 2 a la n, 2 a la 1 me daría 2 líneas de salida Puedo también tener 2 entradas, tendría entonces 2 a la n que sería 2 a la 2 me daría 4 líneas de salida 1 de 3 nos ofrecería 2 a la 3 nos ofrecería 8 líneas de salida Y finalmente 1 de 4 entradas me ofrecería 16 líneas de salida 5 y así sucesivamente hasta tener una definición más formal de el número de n cantidad de líneas de entrada Serán mis 2 a la n cantidad de líneas de salida Ahora vamos a empezar a diseñar un decodificador del más sencillo Ya que tenemos un poco de teoría de lo que es un sistema, un circuito de este tipo Vamos a pasar a formar una tabla de verdad de un decodificador de 2 por 4 Vamos a ponerle aquí 2 por 4 líneas El decodificador de 2 por 4 líneas, su tabla de verdad me va a ofrecer las combinaciones siguientes En cuanto a las entradas, son mis entradas y tengo que tener 4 líneas de salida Estaría más o menos así Cada línea de salida la voy a definir como D0, D1, D2 y D3 Así tengo las 4 líneas de salida Ahora para decodificar, cada combinación me va a entregar verdadero como una de las líneas de salida Esto es así Lo demás lo llenamos con ceros Y tengo ya el diseño de un decodificador con su tabla de verdad Así me quedaría Lo podemos expresar en min términos, min términos, cada una de las líneas Sin embargo no pasaremos por ello Y simplemente vemos que puedo diseñar el circuito del decodificador de 2 por 4 De la siguiente forma, dos líneas que son XY En este caso así Las primeras dos líneas XY Vienen negadas Vienen invertidas Esta combinación me arroja una salida Que me va a hacer en una compuerta AND Una salida Directamente hacia la terminal llamada D0 La decodificación D0 Las siguientes combinaciones las puedo también agrupar Por ejemplo voy a tener realmente aquí 4 compuertas del tipo AND Las ponemos así Cada una de las compuertas va a tener la salida de sub 1 De sub 2 y de sub 3 respectivamente Cada una responde a un cierto nivel de entradas Por ejemplo La combinación X' Y Iría directamente conectada hacia la salida O hacia la compuerta que me entrega la salida D1 De ahí tendría XY' Aquí tengo X directamente Y de aquí puedo sacar tranquilamente Y' Ahí está Y finalmente la última son XY Que están directamente aquí Aquí tengo Y Y aquí tengo la variable X Ahí está Y ahí lo tengo Cualquier combinación Rápidamente repasándolo Si yo aquí hago cualquier combinación a la entrada Voy a tener como dato verdadero Como canal de datos Va a estar verdadero Ya sea D1 D0 D2 O D3 Si hago la combinación 1-1 Debo ya de saber que el decodificador me va a dar un 1 Aquí Si hago la combinación 1-0 La salida va a estar aquí Y todo lo demás va a ser 0 Este tipo de circuitos me sirven para poder Si Ofrecerme un canal de datos En base a una selección de las entradas Y poder Tener Un solo circuito seleccionado a la salida Otra variación de este circuito Es cuando se coloca normalmente Esto Que es una tercera entrada Si Esta tercera entrada Se le llama Estrobo En inglés También se le llama Enable Si Para nosotros se va a llamar Estrobo Enable Habilitación Y lo que va a hacer es Fácilmente Si Si el estrobo Se encuentra aquí a 1 Si 1 Invertido me da 0 0 a través de todas las compuertas Entonces El circuito Se dice que está Deshabilitado Si el estrobo Está igual a 0 0 invertido me da 1 1 a través de cada compuerta Simplemente está esperando Por qué datos Si Se ofrezcan a las otras dos entradas Y así Ofrecerme el funcionamiento normal Entonces cuando el estrobo Es igual a 0 Me habilita el circuito Eso se ve mucho en los integrados Tenemos un decodificador sencillo Veremos a pasar La parte del codificador De forma simétrica Tenemos el codificador A la parte de vista anterior Que era el decodificador En este circuito Como esperamos Va a ser la función exactamente contraria Tendremos 2 a la n líneas de entrada Y podemos codificar Una cantidad de n líneas de salida En este caso Tendré los circuitos a la inversa Es decir El codificador puede tener En este caso Si tiene 4 entradas Será un codificador Del 4x2 Si tiene 8 entradas Tendrá 8 Entradas y 3 salidas Y si tiene 16 Tendrá entonces 4 entradas El funcionamiento es exactamente el mismo Salvo que Ahora voy a tener La mayor cantidad de líneas de entrada En la parte inicial Y voy a tener una cantidad Muy pequeña De líneas de salida Vamos a ver un ejemplo De este circuito Vamos a tomar en cuenta El decodificador Del tipo Si Vamos a codificar Si Voy a poner el codificador De 4x2 líneas La tabla de verdad Es muy similar Simplemente que ahora De este lado Es donde Vamos a tener la mayor cantidad De entradas Mientras que de salidas Si Únicamente Ya sabemos que Para el nombre de las entradas Es de sub 0 De sub 1 De sub 2 Y De sub 3 En este lado Voy a tener nada más Dos salidas Lo que sería X y Y Cantidad de salidas Y ahora sí Las combinaciones adecuadas Sabemos que Aquí me daría En este caso El 1 Si 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Así Recorriendo el bit 1 Hasta tener esta parte Las combinaciones de aquí No hay pierdes Siguen siendo las mismas Ok Así Y finalmente La 1 1 Así nos quedaría La tabla de verdad De un codificador De 4x2 Para pasar el circuito Pues es básicamente Lo mismo Que en la parte Del decodificador Si En este caso Voy a tener aquí Una Por ejemplo Cuando es el D sub 0 D sub 0 D sub 1 D sub 2 Ya simplemente Lo único que me basta es Tal vez no construir El circuito lógico Eso ya lo sabemos hacer Pero en diagramas de bloques Hay que identificar Qué tipo de codificación Está haciéndose Entonces Por ejemplo Aquí Yo tendría 4 líneas de entrada D sub 0 D sub 1 D sub 2 D sub 3 Y únicamente Dos líneas de salida X y Y Ok Entonces Cuando yo ofrezca La primera combinación Que es Cualquier combinación O sea Aquí 1 0 0 0 Si Lo que voy a tener aquí Va a ser automáticamente Esta línea Entonces tendré salida 0 0 Automáticamente En mi circuito Ya sabemos que O si no lo hemos mencionado Estos circuitos De codificador Y codificador Los voy a tener Disponibles En un circuito integrado El cual me va a servir Para sustituir Son diagramas de bloques Que me ayudan a resolver Problemas de lógica combinacional Ok Entonces en los siguientes elementos Siguiente video Veremos lo que son Los otros dos elementos El multiplexor Y el demultiplexor Que tiene mucho que ver Con esta parte de codificación Siguiente video